Si hay que crear un perfil formativo nuevo ante necesidades de la empresa, estamos dispuestos. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con el mundo. En lugar de nosotros obligar a las empresas a que contraten los perfiles que nosotros formamos, creo que tiene que ser al revés. Identificar qué necesidades formativas tienen las empresas y nosotros ofrecer esa formación para esas necesidades.